Tenemos un gran desafío, el campo demostró que con condiciones similares a otros sectores de la economía como incrementó la producción en muchísimas regiones del país, como incluso favoreció a otros sectores como el de la fabricación de automóviles, la provisión de insumos, el transporte, la industria en general pero bueno, estamos para mucho más, de acá a 20 años entendemos que el desafío es ganar la competitividad suficiente de tener condiciones de producción similares a los países que compiten con la Argentina por los diferentes mercados y de esa manera expresar nuestro potencial. ¿Cuál es ese potencial? Generar más de un millón de puestos de trabajo a partir de que podemos pasar de producir alimentos para 400 millones de personas que estamos haciendo hoy, para más de 600 millones de personas. Eso significa agregado de valor, generación de empleo y combate a la pobreza en los lugares donde producimos.